Continuamos con País al Día. Entonces, esas viviendas de bajo costo son las que el gobierno tiene para ellas el bono, el famoso bono del gobierno. Entonces, ¿qué es el bono de la vivienda de bajo costo? Esto ya lo hemos tratado en programas anteriores, pero eso tiene que ser continuamente tratado porque muchos de ustedes todavía me preguntan, sobre todo mis grandes amigos que viven fuera de la República Dominicana, que no saben que ellos también pueden beneficiarse del bono de la vivienda que les da el gobierno de la República Dominicana. ¿Qué es el bono de la vivienda de bajo costo? Es una compensación o bono del impuesto sobre transferencias de bienes industrializados y servicios y TELIS pagado en el proceso de construcción de los proyectos de vivienda de bajo costo desarrollados bajo la figura del fideicomiso. Es decir, el gobierno establece ese bono para las propiedades de bajo costo que se fundamentan en lo que es la figura del fideicomiso. Entonces, yo tengo también que decirles lo que es el fideicomiso. Donde yo quiero llegar con estas informaciones que les estoy dando es a las variaciones que han sufrido en el tiempo las viviendas de bajo costo para que ustedes estén seguros de lo que hoy en día es una vivienda de bajo costo. Y eso también les va a servir para irse dando cuenta de cómo el efecto de la inflación ha estado afectando el precio de las viviendas de bajo costo porque esta es una anualidad, se supone, aunque el gobierno tiene la potestad de verificar los precios de acuerdo con la inflación cada vez que quiera. Entonces, ¿qué es el fideicomiso? El fideicomiso es un acto jurídico mediante el cual una o varias personas entregan bienes o derechos a una entidad fiduciaria para crear un patrimonio separado que será administrado por esa entidad para beneficiar a otra persona o a la persona que entrega dichos bienes. Dicho en otras palabras, cuando usted está comprando una propiedad que tiene la garantía de un fideicomiso, hay una institución bancaria, una institución financiera que es la receptora de ese dinero que usted va a pagar para comprar esa propiedad que está basada en ese fideicomiso. Eso es una garantía de que su dinero estará seguro porque es la institución financiera la que garantiza el manejo de ese dinero. Se están dando cuenta por dónde voy. Les estoy explicando una cosa importante para llegar a lo que ahora les quiero explicar. El gobierno de la República Dominicana promulgó la ley que aumentó los precios de las viviendas de bajo costo. Oigan bien, el gobierno del presidente Luis Abinader promulgó la ley que aumentó el precio de las viviendas de bajo costo. El objetivo de la ley es aumentar el valor de referencia de las viviendas de bajo costo y eximir del pago del impuesto de transferencia inmobiliaria a aquellos adquirientes de primera vivienda a través de fideicomisos. Si se habrán dado cuenta, desde un principio les dije cuáles eran las viviendas de bajo costo que son aquellas que el Instituto Nacional de la Vivienda define en base a los valores de la inflación. Les expliqué cuál es el bono de la vivienda porque esas son las viviendas que están sujetas al bono del gobierno. Como el bono del gobierno está para aquellas viviendas que se basan en un fideicomiso, les expliqué cuál es la figura del fideicomiso. Y ahora les acabo de leer lo que fue la promulgación de la nueva ley que modifica la anterior con relación al aumento de precio de las propiedades llamadas de bajo costo. ¿Por qué es tan importante esa secuencia? Y que ustedes estén claros de lo que les estoy hablando. Las viviendas de bajo costo para los que compraron apartamentos en los tiempos en que fue promulgada la ley del fideicomiso y que estableció los precios de esas viviendas andaban por los dos millones y pico de pesos. Esa ley fue promulgada en su momento por el presidente Danilo Medina y los precios de las viviendas de bajo costo en ese momento andaban por los dos millones seiscientos, dos millones ochocientos mil pesos. Si mal no recuerdo, era el tope. Vamos a hacer una pausa. Adelante. ¿Qué pasa?